Dicen que el mundo no está hecho de átomos, sino de historias. Ideas. Mitos que hablan de nuestro lugar en el universo. Nos enseñan cómo vivir. Nos dicen en qué creer y en qué no. Qué está bien y qué está mal. Operan desde nuestro inconsciente, rigiendo todos los aspectos de nuestra vida. Y últimamente hay algo que no está saliendo bien. Como si la historia que nos llevamos contando por generaciones estuviera fallando. Una historia que nos dice que ser humano significa estar dividido. Nos encierra y domestica mientras el mundo salvaje muere. Una historia que tiene por normal temer al otro. Separa buenos de malos. Mío y tuyo. Dentro y fuera. ¿Y si pudiéramos contarnos algo totalmente diferente? Algo nuevo y radical. ¿Podemos crear una nueva historia? Vivir en la selva nunca entró en mis planes. Pero aquí llevo, rodeado de plantas e insectos, desde que el virus paró el planeta. Esto es un refugio alejado del caos global. De las noticias tóxicas. De las reglas de la nueva normalidad. Llegué al Amazonas atraído por la planta más famosa de la selva. Ayahuasca. Prometía un cambio de vida. El escape a una cultura hecha a trizas. Y la promesa se cumplió. Pero en el proceso no fui yo el único que cambió. Todos lo hicimos. Mi vida pasada parece ya un eco lejano. Pero a medida que aprendo más y más sobre estas plantas, también empiezo a conocer sus peligros. Si no tienes cuidado, puedes acabar mezclando alucinaciones y realidad. Dedicar tu vida a perseguir ilusiones. Y a veces me pregunto si todo este cambio ha sido real. Si todo mi tiempo aquí, si todo lo que ha pasado ahí fuera, ha servido realmente para algo. Esta historia comienza hace unos meses, con una propuesta. Perú empezaba a abrir sus fronteras. Y este retiro, mi hogar durante la cuarentena, empezaba a recibir las primeras reservas. Gente como yo no hace mucho interesada en probar la medicina amazónica. Y ahí fue cuando Tata Mundo, fundador de este sitio, me hizo una propuesta. Ayudarlo a llevar su centro. Sus palabras me asustaron. Por una parte, quería dar algo de vuelta no solo a la gente que me había acogido durante todo un año, sino a la cultura y a las plantas que tanto me habían enseñado personalmente. Pero por otra parte, no tenía ni idea de cómo hacer un trabajo así. Esto me alejaba completamente de todo lo que había sido hasta este momento. Mis cámaras, cursos de edición y guiones a medio escribir de poco servían aquí. Nunca me había imaginado sirviendo medicina a desconocidos en el Amazonas. Ya casi había tomado la decisión de volver a casa y retornar a mi carrera. Pero entonces recordé una de las reglas básicas a la hora de escribir una historia. Si quieres que tu personaje obtenga un resultado diferente, ha de hacer algo totalmente nuevo. Mi rutina empieza recogiendo a los pasajeros que aterrizan en Iquitos. Esta ciudad es la meca del turismo con ayahuasca. Casi todos los gringos que caminamos por estos mercados buscamos lo mismo. Transformación. Algunos llegan aquí escapando de ellos mismos, otros buscándose. No importa raza, posición, riqueza, género, las razones por las que viajan son siempre muy parecidas. Me parece que casi todos estamos contagiados con el mismo mal. Una pandemia que ocurre dentro de nuestras mentes. No tenemos las herramientas necesarias para lidiar con los monstruos de nuestra era. Ansiedad, depresión, soledad. Como si nos hubieran desconectado de nuestras raíces y ya no podemos recordar quiénes somos ni a dónde vamos. Nos hemos olvidado de lo que significa ser humano. Y es aquí donde entran en juego los psicodélicos. Estas sustancias han pasado de estar criminalizadas, de ser un escape para hippies, a ser la nueva supuesta sustancia milagro en trastornos mentales. Ya ocupan portadas en las publicaciones más prestigiosas. Las famosas de turno hablan de sus viajes de ayahuasca en la tele. Y por supuesto se pueden convertir en un negocio de lo más lucrativo. La medicina parece funcionar como un remedio mágico. Y corremos como locos hacia culturas antiguas en busca de saciar nuestra sed espiritual. Como si estas plantas pudieran solucionar todos nuestros problemas de golpe. Acepté esta propuesta en parte para saber si todo este revuelto era cierto. Y ver con mis propios ojos si esto puede ser una solución. O no es más que una nueva moda. Siempre recojo a los pasajeros en el aeropuerto de Iquitos. Pero este grupo es especial. En él llega mi amigo Dani. La primera visita que tengo desde que empezó la pandemia. Dani se unirá a un grupo de personas que vienen a hacer una dieta chamánica a nuestro centro. Mi trabajo es el guiarlos a través de este proceso que yo mismo pasé no hace mucho tiempo. Así que me los llevo a mi casa. La selva. Hogar, dulce hogar. Ok Dani, voy con tu The Younger. ¿Cómo te sientes? Es como que sí. No sé ni dónde estuve. Ayer estaba en Madrid. Hoy estoy en la selva. Y no sé. De momento es como que no asimilo. Mi cuerpo todavía no está asimilando que estoy metido aquí. Me siento con mucho miedo. Mucho, mucho miedo. Yo tengo un pánico a todo esto. Claro, cuando estás en un camino también y también tienes cierto nivel de cabeza. Pues salen cosas de ti mismo que tienes que afrontar. Entonces te aparecen miedos y cosas que... Y eso a mí es lo que más me da miedo. Estoy guardando todo lo tecnológico. Todo lo que sea tecnológico va a ser guardado ahí. Venga. Nos vemos en día que pro. La gente llega aquí con todo tipo de extrañas historias en su cabeza. Peligrosas criaturas sedientas de carne humana que acechan en cada esquina. Parásitos que comen tu cuerpo desde dentro. Insectos transmisores de enfermedades innombrables. Estamos tan separados de nuestra vida salvaje que volver a ella es digno de una película de terror. La primera noche en la selva es todo un reto. Imposible saber qué sonido es que. Y sin las gruesas paredes que te protejan de lo de ahí fuera, todo se convierte en una menada. Pero los únicos monstruos están dentro. Y el trabajo para vencernos acaba de empezar. Y el trabajo para La luz del día elimina a muchos de los demonios y la dieta comienza. Desde hoy entramos en una zona fuera del tiempo, lejos de los números, de los lunes a los viernes, los despertadores o los cientos de notificaciones, lejos de la necesidad de controlarlo todo. Durante la dieta no se permite socializar. El silencio es una gran parte del tratamiento. Se trata de buscar esa conexión con lo que realmente somos, cortando con todo lo que estamos habituados a hacer. Recuerdo mi primera dieta y cómo gracias al silencio pude escucharme por primera vez. Las personas que vienen aquí, normalmente desde un edificio, desde un país educativo, desde un país pobre, son muy equipados, muy habilidos en pensar. Pero tienen muchos problemas sobre la vida emocional y sobre el sentimiento. Así que es lo que aprenden aquí y fortalecen esta manera de estar en el mundo. La vida en la selva no ofrece demasiados entretenimientos. Y esta gente es nuestra ventana al mundo. Mi nombre de pila es Adriana, nací en Lima y me dedico al arte. Me gustaría como sanar algo de niña, porque bueno, he intentado varias formas, ¿no? Pero, o sea, me doy cuenta cuando me enfrento a algunas situaciones o comienzo a experimentar algunas cosas, ¡pum! sale y como se me mueve el piso, ¿ves? Y pues me gustaría como observar, que me gustaría ir aquí para observar. Observar y observarme. Para nosotros, la selva ya es rutina. Para nosotros, la selva ya es rutina. Durante su estancia. Nunca creí que aprender de chamanismo iba a incluir tantas horas aquí. Pero ahora entiendo que aquí es donde empieza el servicio y el cuidado a los demás. La comida que servimos es también una vuelta a la esencia. Alimentos muy sencillos que limpian el cuerpo enfermo después de todos los excesos de la vida urbana. Y después toca limpiar la maloca, el espacio ceremonial. Porque hoy por la noche tendrán la primera ceremonia de ayahuasca, el reclamo que ha traído a esta gente a un lugar tan lejano. Para muchos esta será la primera vez que prueban la medicina. Y este es el único momento en el que el grupo se junta. En silencio. Intento adivinar como de nerviosos están fijándome en su lenguaje corporal. Y también recuerdo mi primera vez. Fuera de mi tierra, en una cultura que no entiendo, rodeado de extraños y a punto de ingerir un potente alucinógeno. Según las creencias locales, la ayahuasca abre la puerta al mundo de los espíritus. Una dimensión en donde existen entidades de todo tipo. Algunas benignas, otras no tanto. El trabajo del curandero es el de ser un guardián. Crear un espacio seguro para que nuestros invitados puedan explorar los lugares más recónditos de la conciencia. Antes de empezar, limpian el espacio con tabaco. El mapacho, como aquí lo llaman, es considerado sagrado. Se utiliza como protección. Siempre estoy un poco nervioso antes de la primera ceremonia. Suelen ser las más caóticas. Y no hay forma de prever lo que va a pasar. Sonido de un jardín de minas dentro del marco. Se despedieron los muertos, muchas miles de mi scraps con cub Hahahatón. 0021213192020 Ein thatsARE detfahras estrés. Los niños se centrense del marco. Como podemos, las estas casas, un esfuerzo del mundo! En la tradición Shipibo, la ceremonia ocurre siempre a oscuras. Esto ya es un reto para muchos. Como vigilante me muevo en la oscuridad, prestando atención a los sonidos, sintiendo la energía de la sal. En cualquier momento alguien puede estallar en llantos, empezar a patelear o reírse a carcajadas. Cuando tomo la medicina como facilitador, la ayahuasca me enseña a hacer mi trabajo, estar presente, tranquilo. Mi energía se transmite al espacio, y si yo pierdo la calma, la cosa empeora. Dani parece estar conteniendo algo, pero no debo hablar con él. La única regla es la de no interrumpir el proceso, a no ser que sea absolutamente necesario. Pues ya está. Sí, eres la de no interrumpir el proceso, a no interrumpir el proceso. Y es que al final no importa que la noche haya sido el mejor momento de tu vida o la mayor pesadilla, todo pasa. En toda historia, una vez adentrados en un mundo nuevo, aparecerán obstáculos y dificultades, pero también amigos y aliados, lo que los cuentacuentos llaman el mentor, la anciana sabia, un maestro. Muchos llegan aquí buscando esta legendaria figura. Olinda y Esteban son curanderos shipibo, una de las múltiples tribus del Amazonas que mantienen en vivo un sistema de medicina milenario basado en escuchar a la naturaleza. De ello se ha aprendido que las plantas no son cosas, son seres conscientes. A los que se le puede hablar, cantar o pedir favores. Unos increíbles organismos que quieren contactarnos y darnos su medicina. La función de nuestro centro es la de ser el puente entre la cultura occidental y los shipibo. Estos son los maestros que nuestros ancestros dietaron varios años, años. Existencia 5 Este es un escudo Estos son los talleres Estos son los textos Estos son los dimensiones Estos son los sets Pero a medida que conozco más y más la cultura Shipibo me doy cuenta que su arte, más allá que viajar a mundos mágicos, es su capacidad para habitar el presente y ser plenos con una vida sencilla. I'm Ben, from England, so I'm diagnosed with bipolar. I've experienced super highs and super, super lows. The life with bipolar has led me to be separated from my daughter and from her mother. My drive mainly is for my daughter, as we're one, you know, like it's for us to be able to be the papa for her. To have this stability and this strength and this dieta, this is my intention. Lo que hace gente como Ben es muy valiente. Durante la dieta todos nuestros errores, malas experiencias pasadas y emociones reprimidas pueden salir a la luz. Enfrentarse a la sombra es doloroso, pero hacerlo a tiempo nos puede salvar la vida. Y al cabo de un par de días, el cuerpo y la mente empiezan a ajustarse al nuevo entorno. Y es cuando se empieza a comprender la ley de la selva. Y es que por mucho que nos hayan enseñado que la competición es la regla número uno en la naturaleza, yo aquí veo más simbiosis. Cooperación. Como vivir dentro de un gran organismo en el que todos dependen de todos. Pronto se empieza a crear todo tipo de relaciones con los vecinos. Las hormigas que limpian tu habitación. Los pollos que mantienen a las termitas alejadas de nuestras casas. La lluvia que limpia la tierra y nuestros cuerpos. Descarga nuestras emociones. El pecado tiene un lugar más cercano que la gente, ¿no? La gente tiene una granja con la naturaleza. Y la gente tiene que entender que la gente tiene que entender que no están solo colocados en algún espacio, sino que esta es la misma. Y muchos cobran aquí, ¿no? Por eso, con este exposición a las ritmas de la naturaleza, a las whimudes naturales de la noche. el día y la noche, la comida, la defecación, el olor, todas estas cosas son parte de la experiencia. Así que no es solo una pila mágica, una sustancia mágica, sino todo este set up. El único momento en el que los pasajeros pueden hablar es en las consultaciones uno a uno. Y hoy Dani ha pedido hablar conmigo. Aunque sé que no es lo ideal en dieta, mi ansia por capturar algo real me traiciona y decido coger mi cámara para grabar su testimonio. Ayer he soñado, te he hecho una broncaza a ti, por estar grabando todo. ¿Sí? Sí. Lo vamos a grabar. ¿Por qué? Según las creencias locales, durante la dieta, las plantas se pueden comunicar a través de los sueños. Estos seres no hablan nuestro lenguaje, pero con práctica estoy empezando a entender sus mensajes. A estos espíritus les gusta probarte de muchas maneras. Es importante mantenerse disciplinado y no romper la dieta. Lo último que quiero es hacer enfadar a una planta. Así que me tomo el mensaje a Dani como un aviso y continúo grabando desde la distancia. Y me temo que lo que Dani me comentó será algo que quede entre nosotros dos. Eso sí, lo noté con muchas dudas. Y Dani no es el único que se cuestiona lo que hace aquí. A medida que la excitación inicial se pierde, el demonio más peligroso de la selva emerge a la superficie. La duda. Como si fuera una invasión de termitas, la duda te carcó el cerebro. Y a estas alturas todos ya estamos cansados y vulnerables a su ataque. Muchos se rinden dejando el proceso a medias, volviendo al confort de sus casas. Ellos son como mi espejo. Me hacen pensar en mi antigua vida, la carrera que dejé atrás, el camino que iba a hacerme un exitoso director de películas. He acabado aquí limpiando termitas a mis 35 años, perdido y olvidado en el culo del mundo. ¿Toma de cenar? ¿Cuántos has llamado? ¿Qué sabes? Me siento como un impostor apropiándose de una cultura ajena. Un guía turístico en un Disneyland psicodélico. Demonios internos que no se callan, que siempre quieren más. Una antigua parte de mí que se resiste a morir. Y duele. Pero si algo estoy aprendiendo de ayahuasca y de este proceso es a no escapar de las emociones difíciles. Y que la confianza gana siempre las dudas. Como dicen los buenos escritores, sin conflicto no hay historia. El único truco para completar la dieta es simple. No rendirse. Los que quedan ya son casi maestros en controlar su reactividad. Y aquí siguen. Habitando el presente. Momento a momento. Día a día. Y tarde o temprano. Todo pasa. A estas alturas ya hemos pasado por mucho. Y hoy cerramos ciclo. Tras todo este tiempo, esta será la última noche que pasaremos juntos antes de que vuelvan a sus casas. La selva ha hablado a través de sus plantas maestras. Los ancestros y los espíritus de aquí cuentan una historia que ya casi tenemos olvidada. Cuentan que estamos juntos en esto. Una historia tan potente que es capaz de deshacer el embrujo que nos mantiene dormidos y separados. La locura que nos hace creer que estamos solos y olvidados. La locura que nos hace creer que estamos solos y olvidados. Los ancestros se incorporan. A partir de la última ceremonia llega el momento de compartir. Sus palabras siempre me recuerdan de eso porque he elegido estar al servicio de las plantas. So I think these plants are like, I see potential in these humans and I want to help them. Like this isn't here to perfect us, it's just here to help us see ourselves and allow us to accept our humanity. I came out with this feeling of, yes, I'm ready to come home, but I'm ready to face, it's more than come home, it's I'm ready to face life. These days, dieting, intensioning, they have served me as to transcend many of those limiting beliefs that I've had, right? It's very weird, man. Being in the jungle and in the jungle, I'm starting to feel more about what I'm looking for, I'm always looking for things and I'm not enjoying what's happening now. But the medicine helped me to find more of the connection, to teach me how to be with people. The way these plants are natural, they naturally form you and help you to grow and adjust more to the people we grow with. So it's this paradox that I'm taking this exotic psychedelic substance that's supposed to take me away in distant realms and it actually teaches me about the basic things. No existe ningún milagro en estas medicinas, y las respuestas que he encontrado en esta selva no son lo que esperaba. Al final es algo tan simple como que aquí todo es medicina. El canto de los pájaros. El aire puro. Los colores del amanecer. El pasar por todo esto juntos. Y cada día llegan más corporaciones con ansias de encontrar la supuesta sustancia milagrosa. Dejando fuera de su fórmula lo más importante. Sin darse cuenta de que es imposible encapsular al espíritu. Que no podemos estar sanos en un planeta que se muere. Que no se puede meter la vida en una pastilla. Son las historias las que dan significado a nuestra vida. Así que elige con mucho cuidado la que te vayas a contar. Disluyo. 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 Striplah.